La pregunta que hacíamos antes de la pausa tiene que ver con qué pasa con los alquileres. En el caso que uno tenga que hacer un arreglo dentro de un departamento, acaba de alquilar. ¿Uno como inquilino se tiene que hacer cargo o se tiene que hacer cargo el dueño? Vamos a ver el informe de Pablo Corzo Edouard. Comprar una vivienda en Argentina es prácticamente imposible. Pero alquilar en el país también se tornó en los últimos años en una odisea. ¿Qué sucede en el mercado inmobiliario de la capital federal? A partir ya de los primeros días de marzo se desató una especie de oleada de abusos y arbitralidades en las relaciones del alquiler que van desde el precio, el desconocimiento o la negación de la ley de alquileres que fue votada hace apenas 10 meses atrás y una imposición muy fuerte, digamos, de las inmobiliarias sobre aquellos inquilinos que tenemos que renovar contratos, como decimos generalmente los inquilinos, que en realidad hacen un contrato nuevo. En tiempos en los que los contratos están al rojo vivo, ¿quién se tiene que hacer cargo de las reparaciones en una vivienda alquilada? La obligación, digamos, de conservarla es del locador. Entonces, todos los arreglos y reparaciones desde el estado inicial de la vivienda cuando yo firmé el contrato y tomé posesión hasta el final de la relación de alquiler, en realidad es a cargo del locador, del propietario. Todo aquello que no sea imputable al inquilino. Yo tengo responsabilidad, digamos, sobre reparaciones donde tengo quizás una situación de negligencia o directa responsabilidad, como puede ser la rotura de un vidrio, como puede ser el botón, digamos, del baño. Según los registros, más de 9 millones de argentinos dependen de un alquiler. Vencido el decreto de congelamiento, los precios se dispararon por las nubes y los inquilinos exigieron.